¡Iván, el Don Chetito! Desde que tenía nueve años yo soñaba en estar en Tengo Talento, mucho talento. Y apenas pise el escenario y la gente ya me estaba gritando mi nuevo apodo, Don Chetito. Yo estaba muy relajado ahí platicando con los jueces, pero cuando empezó la canción me llegaron los nervios. Pero pude sacar la puerca al agua y pasé panzazos, como dice Don Cheto. Y para cuarto de final regresé bien confiado y preparado y me animé a cantar una canción bien difícil. Pero el esfuerzo valió la pena porque logré poner a los jueces uno a uno de pie. Hasta Pepe se paró, fue algo increíble. Muchas gracias. Yo crecí con la música de Don Cheto y esta noche le mostré todo mi afecto a mi juez preferido. Aquí estoy con mi gente de Houston, Texas. Y con su gran apoyo, Don Chetito va a pasar a la gran final. Porque tengo talento. ¡Mucho talento! ¡Don Chetito! ¡Don Chetito! ¡Don Chetito! Y aquí estamos con el participante que más quiere a Don Cheto. Oye, Mando, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? ¿No quieres cambiar de ídolo? Estás bien joven, bien chavito. ¿Tienes oportunidad? Cambia de ídolo. No, hombre, me tengo que quedar con el estilo Don Cheto for Life, ¿verdad? ¡Ahí está! Él sabe lo que hace. Me tengo que quedar con Don Cheto, claro que sí. Oiga, con ustedes, Ivancito Alvarado Don Chetito. Me pasaba rogando a la María que formara parte de mi vida, pero ella se hacía de rogar, de rogar, de rogar y me volvía a lastimar, a lastimar, a lastimar mi corazón que la quería. Me animé a robarle un beso a la María, pensando lo que se lo carié, que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve, cuando me dijo que jamás, 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 jamás ella de mí se alejaría. Mariano, que no querías que andabas haciendo la mula, pero ya sabías que era mío, y a tu corazón, tu corazón, tu corazón, y que algún día tú a mí me lo darías. Mariano, que no querías que andabas haciendo la mula, pero ya sabías que era mío, y a tu corazón, tu corazón, tu corazón, y que algún día tú a mí me lo darías. Mariano, que no querías que andabas y meational. escenario no se lo quita a nadie yo creo que no estuviste perfectamente entonado y eso pues hace que algo pase que no alcanza uno a disfrutar totalmente la canción muchas gracias por los comentarios también tuve un poco nervioso y este y estoy triste porque mi mamá no pudo venir a acompañarme porque no tiene papeles y mi mamá me dijo que ella iba a estar conmigo siempre que cada vez que me tocará el corazón y esté palpitiendo es porque está conmigo y no me puedo acompañar siempre está contigo te quiere saludar en este momento y van cito está aquí mira para ti saludos muchas gracias mami dile a tu mamá lo que te hizo falta esta noche por favor lo que me hizo falta era su presencia para que esté al cien todas las veces que me está palpitiendo mi corazón es todas tantas veces que la he querido porque ella fue la que me dio la vida muchas gracias mami muchos saludos a mi padrino a mi hermano y mamá y a mi tía y mi hermana muchos saluditos que bonito muchachos tan cariñoso con su madre para tener el apoyo de la familia para eso es la familia y nadie como la familia para apoyarnos me ha gustado yo pienso que se van a reunir pronto porque no creo que que se va a hacer la final entonces que tiene que ver hay mucho 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 talento esta noche hubo gente que la logró tremendamente pero luego también no conectan con los que se va a hacer la vida sí 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 sí